Carlos Lut Vamos a comenzar nomas a jugar Vamos a jugar un... Un dolo por equipos Vamos a probar a ver que onda Vamos a probar Hmm... Uh... Arriba... No lo vi Arriba estaba Ahí está uno Por fin uno Vamos a ver primero ¡Ah! No pude, no pude Vamos a probar Ahora reaparición Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¡Ah! ¡Uh! ¡No hay bola! Y me va. ¿Qué me mató? Ah, un franco tirador. Me agarró de una ahí. Bueno, habíamos arrancado bastante bien, ¿eh? Ahí, dos kills. Pero si me va... Ahí está, ahora sí, por fin. Por fin se me dio... ¡Uy! Me pegaron. Ah, bueno. Me la puso, güey. No estoy en el área. Ahí estamos. Bueno, no te puedo creer. Va todo una. Uy. Me pusieron golos. Nos obligan a interceder. Están con un franco tirador. Hay que tener cuidado. ¡Está abocating! Están con un franco. Quítate. Tengo... Bueno, la riela de granada, no me sirvió de nada porque me la puse, hijo de puta, me cago. Encima vamos perdiendo, vamos a perder seguramente. Vale, 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 vale. Mejor el campo, no. No puedo cambiar de clase, no. Uy, de pedo. Por fin. Ay, no lo vi ese. Estaba veniendo, venían saliendo. A la guerra. Lo vi tarde. Lo vi tarde, lo vi tarde, lo vi tarde. Por allá tiene que haber enemigos. La verdad con un francotirador esto. Mati me mata. Venga, venga. Vale, pues lo voy a caer. Hola, Blue. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo tranquilo, bienvenido al directo, acá, manqueando con Callos Dutti. Montré una granada, a ver si sirve de algo, o no sirve de nada, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ok, amigo. Por ahí pasa uno corriendo. Ahí, uno. Vamos a encarar por acá. ¡Uy! Ah, no pude. Baja, todo bien, gracias. ¿Se parece un poco a Battlefield V? Sí, tiene su parecido. Me va a morir 13 veces y maté 8, demasiado. A ver si podemos agarrar uno más, tomamos una kill más, o nos morimos una vez más. Es lo que pasa, ¿no? Bueno, perdimos. Punto límite alcanzado, ahí nomás, por 5. Duelo por equipos. Erradiquemos toda amenaza. Esto separará el trigo de la paja. Así, vamos, 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 vamos. Tenemos la delantera. Uh, la recagué. No, no. Sí. Tenemos la delantera. Resistamos. No. Ahí que lo voy a... No lo voy a poder dar. El modo manco estoy. Qué hijo de puta me agarro ahí. Me agarró el otro aquí, le iba a atacar, no al otro ¿Dónde estamos? Mirá vos, me mato yo y maté al otro Vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede ¿Cómo será eso de las ventajas? No tengo que agarrar esa STG esa, que es muy buena arma Y ya Ah, la web, ¿dónde está tirándome? Ah, arriba, un cuasero ¿Qué onda, boludo? Vamos Vamos ¡No! Bueno, vamos perdiendo Bueno, luego este vamos a hacer un modo juego A ver qué otro se puede jugar Ahí ¿Qué onda, boludo? Sí Sí No, boludo, lo iba a agarrar otra vez No, 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 sí tengo suerte yo Tengo una suerte Me la pusieron, ¿eh? La cabecilla, la bala Voy No Tengo un tanquecito de esto, ¿eh? Me lo voy a poner al tanquecito Si se puede, a ver ¿Dónde lo pone? Si es que se puede, ¿no? Ah, no, tengo que esperar que cargue Ahora puedo usar No, 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 no Ah, re que no, no lo puedo hacer Red Star Ritmo de asalto, 14 con 14 Duelo por equipo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dos, tres, dos, uno! Cuídale ¡Dos, tres, dos, uno! Erradiquemos toda amenaza El enemigo no se rendirá esta vez ¡Tenemos la ventaja! ¡Nos obligan a desesperar! ¡Uy, ah! Me asome el pedo No me tenía que haber asomado Ah, este como el primero no puedo jugar Uy, no lo vi Lo vi tarde A reaccionar Me pasé por el medio Me pasé por el medio No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 No, cuando vi el destellito ese... Me cago. Bien, igual, bien, igual. Bien, igual. Bien, igual. No, pero ¿por qué? Manco, manco, manco. Bien, igual. 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 Bien. Bien, igual. Bien. No lo uso La acción es tarde 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 La acción es tarde